Más sabroso, ¿verdad? Vamos a hacer un mar esta noche con las manitas así, mirá, suavecito Qué lindo se ve Y aquello que yo te decía, solo para una persona, esa persona eres tú Y el que solo conmigo, quisiera no hacer que pueda volar Y de tanto si yo no solo sé amarte, tú me confundirte, ¿qué le voy a hacer? Si estaba escrito, papá, yo te gustaría tan bonito conmigo Quisiera enamorarte todos los días Que tú canté conmigo esta canción Como quisiera enamorarte todos los días Que tú canté conmigo esta canción Mi amor Que cae en la piel Ahí enamorado esta noche No está tu manito en el aire, no enamorados Qué coño de la mañana, yo creo que todavía no soy mujer Me muero que no me dio creír Qué hago Si aún te lo Estoy brillando como ya lo ves Que tú me haces tan feliz Y puedo verme A través de tus ojos Como quisiera enamorarte todos los días Que tú canté conmigo esta canción De amor Báilala así ¡Gracias!